Adi, te lo pongo Rizorra. ¿Qué va, comenta o...? No, Adi, no coge nada. Pero a Pach, pero a Pach, comenta. Bueno, tengo contigo. Eh, Kivan, comenta. Bueno, pues el de Marvin. Se están haciendo super lana. Ya, salen demasiado lana. Sí. Bueno, para la próxima sesión. Para la próxima sesión. Hola. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que se llama Loser? Loser Timans. Ponle ahí... Ponlo de acuerdo. Aquí Loser. Espera. Loser. No, no. Y yo sé para mí. Bueno, pequeños pasos de caramática. Oh, ya. No lo tengo claro del todo. Pero a mí te lo digo. Puede que salga las dos. Ni puro. Muy bien, aquí. Dos de los jugadores más caraduras de este torneo. Loser Final en 3-4. Con un personaje que lo pegue siete veces te pillados y te ha matado. Pero ya habéis visto que realmente no es tan... No es tan así. Realmente caradura número... ¿Qué hace? ¿Pasar? Vale, que salga la televisión. Vale, que salga la televisión. Ah, vale, vale. Es que estamos teniendo un pequeño parámetro con la conectividad de la tele. No sé por qué. La verdad. Pero bueno. Ahí estamos aquí con esta Luz de España. Al momento como ventaja del Terry. Que solo hace autocompo. Pero no sabemos cómo. Pero... Se acaba llevando siempre un muñeco. Es que... Pare... Los flojos de Terry... Como que no puedes repetirlos muy a menudo, ¿no? Es como sagas, quizás, ¿no? Que son muy lentos. Que no puedes capturar un flojo en un flojo. Si no puedes. Si puedes. Si deja. Si deja. Si deja. Todos los muñecos... Es que queda como artificial. No sé. Bueno. Y ahora empieza el chiste número dos. Todos los chicos en este juego pueden cancelar, por supuesto. Todos. Eh, no. Exacto. Dime lo tú. Puede que chas no porque es un tarado y es una mierda de muñeco. Pero digo yo que no puede. Pero bueno. Terry se ha sacado casi de culo. Casi daño. Si. Y ahora se enfrenta a Farina. Un personaje que como consigue una mínima oportunidad. A ver. ¿Quién es? Pero yo no creo que... ¿Ves? No creo que tenga más daño. Mira. Está haciendo bastante pirulas. Si. Además ha sacado Navarra. Pobrecita. No tiene daño. No. Si. Tiene daño. Pero no nada exigerado. Bueno. No es lo. En cuanto a daño. No. Es gay. Es odio. Es personificado la Karina. No. Bueno. Estaba bastante a punto de acabar con Terry. Pero la ha sacado casi. Si. Igualmente. Estaba dando la Q bastante guerra con Terry. El Terry. Es que. ¿Qué es eso el cabrón? Me lo sé. Como le funciona. Saca un huevo de daño. Y de muñecos. Pero le funciona. No es importante. Lo funciona. Lo funciona bastante. Lo funciona bastante. Máaaaaa. Máaaaaa. Máaaaaaaa. Máaaaaaaaa. Máaaaaaaaa. Ahí ya. Ya se salen. Tal vez se ha petado a lo tardes y no hace problema. No siento la caja d'A7. Pero bueno. Aquí van. Hurria. 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 Me ríe del chiste. Me ríe del chiste. ¡Muy rico! Es liquísimo, díselo a Olakko Sí, pero bueno... No sé, el Adriel está dando a Alconoff de momento No sé si luego cambiarás Va con Kula, Harina y King ¿Ha prefirido al Team legal? Sí, legal A ver, Kula es mala Es verdad Y Harina es del todo normal Es mala, pero no muy buena Sí, y Olakko haciendo el especial Que quita menos vida Le caja 8 vuelteletas que parecen un poco ridículas La verdad Ya, muy falso Era muy, muy falso No vueltas ¿Para qué negarlo? Lo hago te parece Sí Y si decimos siempre... No, no, no Bueno, sacamos por favor Sí Porque ahora se enfrenta a la King rival Y... no sé Si no arriesga, no va a ganar A ver, la del Lobo Voy a ver el trinque Lobo En un torneo así ¿Vas? La... La... Esta, la King de Adriel Bastante mejor porque... Si la llevas de verdad Va a dar Kula a mirar un minuto Sí, eh ¿Y qué? Te mato un combo igualmente Sí, pero bueno Vamos a ver Si le funciona El tema de... Que sea su muñeco Como tal Ojo Pero es que... Sabiendo que va a hacer eso Que no le ha castigado bien Se castigan mejor haciendo un backcast Que haciendo eso Y se llaman... Sería de Dacu De momento la sorpresa Cuidado A salta aquí Dacu, campeón Sería el primer torneo Que van a Roma De tiempo Dacu ¿En tu cara? ¿En tu cara? ¿En mucho tiempo De Madrid-FTC Vendo desde el que yo estoy? ¿O no lo ganó el Roy? No... No gana ninguno Lo gana el Roy Tu segundo y el tercero Y el tercero Y el tercero La mayoría Todo menos en la RIVA Uno RIVA Y ya está Ah, y el Sari Dos El resto El segundo El tercero El tercero El tercero Ya veremos si la próxima semana Es el segundo o primerón El único segundo Es el segundo Es el segundo Bueno, ya veremos A ver la primera semana Si no hay Dacu Y te hace un repasito Pero si... ¿Cuándo? La primera semana En torneo de Stripacicos No, todavía me falta Primero Sin Ichi ¿Ya? El local Ahhhh De Stripacicos La gente está pensando en los... Ya, está aprendiendo la liga Es donde están los Doas Los Dolars Los Dolars Los Dolars Los Dolars Bueno, adoro esa película Y yo te doy a ti 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 Que bonito Ya ha sacado a Love Ya va... Con toda Arti y teoría ahí Ya culada Lo estaba fallando Sí Es que culada Si... Es que culada No, no parece mala No hecha Pero... No parece mala Mala Es mister Son menos efectos Son menos efectos Son menos efectos Son menos efectos Un saludo gringo hijo de mi puta Un saludo Wifi Que nos da por ahí Stun Y bueno practicado Se ha puesto las pilas Se ha encalgado el Terri de gratis ¡Que Stun no! Parece que se han puesto ahí las pilas A ver ahora como avanza el combate A ver si os la corresponde Si Vamos a verlo Es que... Tiene la vida al completo Tiene... Básicamente... Es un 3 para 2 Pero mira... Es Power of Love Debería ser el otro especial Un negocio como en este se hace Pero... Aquí los dos integrantes No se le pide No renuevan No renuevan Ya está Fuera Fuera del local ¡Ah! Un punto culito 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 Ya aprendí ahí como castigar esto Sí Ya ha visto la QS Autopilot Quizás de... Táctica de... No, no, no Claro Hasta ahora todo el mundo se la ha comido Y nadie la había castigado No... ¡Ah! Fallado Si lo he castigado Lo que pasa es que no tengo castigos Y has tirado 7 rolls para dar un poño fuerte Sí Se me ha dado el roll Porque no sabía que se podía dar una hostia Ayy... Y bueno, aquí confirma bastante daño La red va debilitada Si no se saca ahora a King No tiene muy difícil el match Toda tu poco Sí, tiene que ganar a King Ahora mismo Lo va a tener muy difícil Sí Ahora la remontada Todo con King Ha habido un match-trip Ha habido un match-trip Ahora King contra King Importante no, ha habido pero... King contra King Chiste sin gracia contra el chiste sin gracia Parece que no existe Pero vamos a verlo así Vamos a verlo así Tienes que no se ha visto si sale Ah, claro Y encima sigue Madre mía Pero bueno, ha sido suerte Porque realmente es un Halo No es una media luna Lo que es una media luna O sea que ha hecho el input como no En uno de los juegos hay personajes con Poké De los Ranks Y hay que estar aquí En el 13 he chafado en el franchise ¿En 2003? ¿En 2003? ¿En 2003? ¿En 2003? ¿En 2003? Sí, que era de... Que para que no sepan King En el 2003, en el 13 Ya lo había dejado que está aéreo Y... No me acordaba Era muy gracioso todo ¿Te acordabas? Eso te iba a decir Tengo un juego Lo único que nadie lo jugaba a online Eh, no Lo jugaba muy mal Yo jugaba a online siempre Porque era imposible Ponerle un juego online Para empezar Sí No, no No, no Ese se da muerta con online Ese se da muerta con online Bueno, pero cuidado con su piel Que... Uy... Cuidado Vamos a ver Si consigue otra vez Uuuu 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 Lo jugaba aquí Lo jugaba aquí Lo jugaba aquí Pero lo jugaba con 4 barras Este pequeño detalle es importante Eso puede significar perfectamente la muerte En... Bueno Ha necesitado dos oportunidades Pero poco más, eh Dos, mira, primera Segunda Segunda Y la ha fallado Y ahora tiene nada más que una oportunidad Deja intentar el puño fuerte Si le da un puño fuerte se acabó Sí, se acabó la historia Significa que la tiene que tener mucho Cuidullo Uy, si no sé Si tenga Cuidullo está muerto ¿Cuando muchísima? Muerto Ya está, se acabó la partida Sí, 1-1 Bueno, pero dando bastante ganas Uuuu Dando Aenians un golpe sobre la mesa 1-1 Un Sí, la apoyaron Bueno, esposa Jajajajaja Jajajaja Va a ir con el hacky Troll ¿Me desafías a hacer la mierda de los 6 sombrados si te lo hago en un segundo? Ahora vamos a ver, uno a uno. Antes el Terry en segundo combate no ha funcionado. Ya ha sido lavarrido completamente. Veamos ahora a ver si Odaku ya... Cuidado ahora con King y su daño y salto otra vez. Cuidado. Esa patada es muy buena pero tiene que aceptar. De todas maneras tengo más paciencia para no llevarse las galletas. Paciencia para meterlo al topón. Y bien toneándole a Eidrian ahí con la Tatsu. Yo la única que le he ganado a Eidrian así como la otra ha sido por paciencia puri dura. Por Mian. Sí, por paciencia puri dura y pesadez. Sí, es que tengo... Sí, son torres que tienes mucha paciencia. Te juro por dios que en venir he visto la gente jugar tan mal del puto que no falte. Cuidado. Ha fallado, tío. Ha fallado, tío. Ha fallado el super y le cuesta. Habíamos visto. Es muy grave. Mira por tu lado. Está bien. Ah, bien, perfecto. Pues... Cuidado que por fallar ese combo que ha fallado ahí el super, se ha llevado el Rao en Eidrian y ahora esto le da una ventaja importante. Pero ahora tenemos a Lord, que con una sola oportunidad ya ha solucionado el error. Sí. Y se fue lo fuerte. Arreglado. Chao. Bueno, pero ha sido un arreglo con dos barras. Tampoco está tan mal. ¿Os que estáis de Nash? ¿Nash? Yo me quejo de todo. Sí, eso es verdad. ¿Qué puchito o poco? La luce final. Esa es una parra. Es un parra. No, no, no. Es una parra. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La cara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Uy! Está casi muerta. Hoy le rotó. Y ahora, ¡uh! Le hace un poco molado. No, está largo. No, está largo, pero bueno. Está bajando. Está bajando. El polo es que nos suelta las ganas. Es un como un poco rarillo. Cuidado ahora cualquier cosa. El puño de... Te lo explico. El puño de te lo explico. El puño de te lo explico. Pues ya sabes. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! Ya estamos viendo que no es tan fácil. ¿Qué has dicho eso, eh? Hombre, si quisiése al alcance para castigarlo, no es gratis. Es tan fatal. ¿A que sí? Está entradiciendo la misma mierda. Esto me recuerda a un duelo de Tatsus. Esto me recuerda a un duelo de Tatsus. Esto me recuerda a un duelo de Tatsus. Esto parece un duelo de Tatsus. Ha quedado. ¿Quién contraró? Viendo cómo está funcionándolo. Al principio debería ser así. Cuatro barras. Pero bueno, vamos a ver. Ha fallado. No ha cancelado. Está ahí intentando hacer lo mismo que antes. Sí, pero... Este personaje no invita. ¡Uy, cuidado! ¡Uy! No lo ha faltado. No lo ha faltado. No lo ha faltado. No lo ha faltado. ¡No, cuidado! ¡Se me ha faltado el permiso! ¡Te lo regal! ¡No! No entiendo por qué. ¿Por qué ha dado el permiso? No lo sé. Ha sido extraño, cuanto menos. Un poco perturba. Un poco perturba. Un poco perturba. Le vayas no se puede convertir. Un gran debajo. Un monstruo es un Wario. Un gran Nick. Un monstruo es un Wario. Necesito hablar. Necesitan hablar. En mi vida he visto peor nivel. Yo me quedaba jugando los KOF, que es un Starlighter. Cosa de como unos 7 años. Y nunca he tenido los juegos de meterme en un torneo por vergüenza. A ver a la gente que no tiene ninguna tocando botón. Y le hiciendo a una pirata asquerosa llamada LOPRE. LOPRE. ¿A quién? Seguramente es Nicky. Tiene un ojo mirando a Carla. Probablemente. Y vendrá el Teke. ¿Se va de gratis acaso? No. No. No lo ha podido castigar con el campo. ¡Qué rico está la pelotita! ¡Qué rico a usted le vamos a ponerle! Me perdonaba antes mucho. Sí, eso de no dar dos veces a abrir un botón. Tío, para que te haga autocombo. A ver. Parece que Terry se ve. Es que mira. Queda aquí la piratilla. Una pirata contra una camarera. Mira, ahí está. Vamos a ver si va a piratas y va a hacerlo también como antes. Le ha sacado dos chicos. Tiene dos barritas. Vamos ahí. Se ve que la gente ruede como un chumbo armado constantemente. Cuidado. Nervoso. A ver si se come también Chaudaku. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Más fallado! ¡Más fallado! ¡Mira, mira qué pedazo de combo! ¡Qué combo! ¡Es un juego de Chimis! ¡Es un juego de Chimis! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Yo creo que siguen viendo pájaros mentales. Cuidado aquí, vamos a ver que Chimis le mete el combo en la luz tan aprieta. ¡Oh, vaya, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! Reacción de... ¡Oh, Daki! ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¡Sin otra vez! ¡No, sin otra vez! ¡Sin otra vez! ¡Sin otra vez! Vamos a ver. Y este Chimis es una granja. ¿Cuál es? ¡Sin otra vez! ¡Sin otra vez! ¡Mira a ti a mi más! ¡No se vea! ¡Venga, lanza la pelotita! ¡Pelotita, pelotita, pelotita! ¡Penemos a María lanzando la pelotita, eh! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! Es que no están haciendo eso. ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Baltasar! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Porque puede! ¡Porque puede! ¡No se vea! ¡Uy Dios que no se vea! Si es que si no nos damos energía nos vamos a morir, pero bueno, viene teñida, creo ¿Te la pongo? No, no, te la pongo, te la pongo, es la de la izquierda, es la de la izquierda, es intocable, no se puede tocar, no se puede tocar, no se puede tocar, y Sophie tampoco, porque le ponemos un apuntito de ella, bueno, lo he dicho así en público, no pasa nada, no no, no pasa nada, seguramente lo estoy viendo ella, y 6 de ellos, tío, mira la volterita, que da la niña, que rico, que rico la volterita, aquí todos estamos enamorados de todo, de todo el mundo, que a mi nadie me viene a decir nada, loco, loco, oh dios mio, hay que hacer cosas que no tiene que hacer, eh... Oh my God, oh muerte, que fuerte, que fuerte, ponte a narrar, rior, mi amor, gracias por